Buena caza. Contacto con el enemigo. Objetivo atrasado. Objetivo atrasado. Objetivo atrasado. Primer enemigo destruido. Segundo enemigo destruido. Objetivo atrasado. Objetivo atrasado. Objetivo atrasado. Objetivo atrasado. Estás bajo fuego antiaéreo. Objetivo atrasado. Tercer enemigo destruido. Las armas se han recalentado. Ha bajado el ratio de fuego. Impacto crítico. Cuarto enemigo destruido. Objetivo. 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 Gracias.